Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego De esas explicaciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting higher, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting higher, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama No, 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 no Don't escape me harder I can't take my mind more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Yeah, yeah I need you I need you I need you Buñame suerte la tierra, stand up Ha, ha Cuba ¿Qué es Cuba?